Dios te bendiga, ¿sabías por qué Satanás te odia tanto? ¿Por qué él no quiere que tú recibas salvación y more en el cielo? ¿Sabías por qué su insistencia y trabajo arduo tanto de él como de sus demonios para que tu alma se pierda en el infierno? Déjame leerte a Génesis 1, 26 y 27 Entonces Dios los hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hérdida los creó Nosotros somos creados a imagen de Dios Todos los animales tanto en la tierra como los que habitan en las aguas fueron creados con el poder de su palabra pero con nosotros fue diferente Dios se tomó su tiempo y nos hizo él mismo del polvo de la tierra y no solamente nos hizo sino que sopló aliento de vida de él para podernos dar vida No obstante Adán y Eva cayeron en pecado y por caer en pecado caímos en el yugo de esclavitud del pecado en el cual Satanás nos llevó por vía Adán y Eva pero Dios ya tenía un plan de salvación Dios envió a su hijo para que pudiera morir por nosotros por nuestro pecado y al Jesucristo venir, ser humillado y morir volvió a darnos el acceso al Padre de que nosotros volvamos a tener una relación íntima con nuestro creador Satanás odia a Dios Satanás odia la creación de Dios Satanás no odia a nosotros por parecernos a Dios cuando él nos ve a nosotros él ve a Dios porque nosotros somos hechos a imagen del creador a imagen de quien siempre él ha querido destronar para que él solamente él reciba la oración así que no te dejes arrebatar lo que por derecho te corresponde a ti lucha por tu salvación adora a Dios y comienza a caminar conforme a la voluntad de tu creador Dios te bendiga Dios te guarde